En mi aflojo, de manera que me cause tentación De probar tu cuerpo, voy a hacerlo, tengo que hacerlo Como en usted, mi amor, que yo quiero desde ahora mismo Me quiero perder mi aflojo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Baila, dale, mueva, ruta, 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 ruta Un latino, un baile, dale, 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 mueva, un derecho Sienta el poder de regreso latino Mi sirena abuelita, de cual es la poesía, la encanta como adecina Es que se ve la vecina, cuando bebe se canina Tu boca se fina, le chupa la gasolina, le chupa la vacuna Mi segunda pelina, se llama Cachuca Que la gabe fruta, me llame fruta, me llame fruta Me va a ir a buscar, que ella se luta Que le chupo tu boca, la gabe la se luta Me llame la cara, cuando me miras y no me hablas No sé qué tal vez tienes ganas, tú me matas No sé qué tal vez tienes ganas No sé qué tal vez tienes ganas ¡Gracias!